¡Vámonos a los Latin Grammys! No puedo creerlo ¡Lo manifeste, hermanas! Acabo de llegar literalmente de viaje y estamos deshaciendo una maleta para hacer otra Por ahí está Andy, que es mi mano derecha y me está apoyando en todo ¡Ayúdenme, por favor! El mayor reto es que tenemos que meter todo este chiquero en esa maletita Vamos a ponernos muchos vestidos Así que se vienen muchos Get Ready Squid Miss Perronsky ¿Cómo es la vida? Ayer andábamos comiendo garnachas y pozole en nuestro pueblo Y en unos días vamos a estar en los Grammys Verdaderamente no estoy entendiendo nada Ahora sí llegó el momento final Como olemos a Chivo vamos a echarnos un bañito Y de ahí nos vamos porque son 12 horas de vuelo ¡Vámonos a la chingada! Las únicas personas que me pueden juzgar es Dios y Raimundo El guardia de mi edificio Porque nomás ellos saben verdaderamente el chisme de mi vida Ya me están echando la bendición ¿Por qué nos vamos a ir solitas? Ser adulto me da piedad Y Matanga dijo la changa Esta va a ser nuestra cama por 12 horas ¡Qué agusticidad! Estuvimos viendo Mario Bros un rati Comimos ravioles Llegamos a la primera parada Porque en cuanto lleguemos vamos a tener un evento Hicimos escala en Madrid Pero vamos a tomar otro vuelo hacia Sevilla Oigan, los españoles están bien guapos Estos aviones de ahora parecen cada vez más moteles No me pregunten cómo lo sé Me han contado Oigan, pero sí de verdad Qué guapos son los españoles Y ya sé que esos te mandan a terapia Pero yo ya iba Yo ya iba Otro evento canónico más Otra raya más al tigre Pero fuera de broma Si me vuelven a ver en un evento canónico Si intervengan por favor Ok, tengo una misión Y es que ya voy tarde al evento Estoy en el aeropuerto Y necesito cambiarme Tengo que calmar estas greñas de león Pero tengo un ligero problemita No cabe Ahora vamos a cambiarnos Vamos a parecer loquitas en el aeropuerto Pero no importa Porque sí somos Unas loquitas muy fashions La tamis bien fashion Nos están esperando Nadie sabrá que acabo de llegar de un vuelo Como de 12 horas No sé por qué a los ricos les encanta comer Poquito Poquito Vean eso Yo tengo mucha hambre Yo quiero un pozole Vine a la fiesta de Anita Y me encontré a dos españoles Vine a la fiesta de Anita